¿Qué es el monotributo social? Este monotributo social es muy importante por dos cosas. Una, por la inclusión al sistema. Y segundo, porque es el Estado el que ayuda a los trabajadores sociales, a los emprendedores, cubriéndole la mitad del costo del monotributo. Por lo tanto, ellos solo tienen que pagar 209 pesos con 50. Y tienen una obra social sindical y tienen aporte jubilatorio. O sea, son dos cuestiones muy importantes. Y si quieren incorporar a la obra social a sus hijos o a su esposa, tienen que pagar también una diferencia por cada factor que se incorpora. Pero bueno, es un programa muy interesante. Nosotros trabajamos mucho con esto. La respuesta que intentamos dar del área cuando la gente llega es preguntarles cuáles son sus saberes, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus oficios. Y a partir de eso empezamos a desarrollar algunas actividades productivas. Porque insistimos, es la única manera de poder salir adelante, reconociendo las capacidades que tiene la población. ¿Quiénes van a asistir? ¿Los emprendedores que ya están en curso? ¿O pueden asistir personas que tienen en mente un proyecto de emprendedores? Tienen que ser emprendedores. Tienen que ser emprendedores. Pero pueden llegarse también los que tengan o estén pensando algún tipo de emprendimiento para capacitarse, para instruirse, para sacarse las dudas. Pueden acercarse, no hay ningún problema. El lugar es en el SOEN, Hilario Cuadro 433. Vamos a tener dos horarios, de 11 y media a 1 y media. Y de 14.30 a 16 horas, pueden sacarse todas las dudas, está enfocado a todos los emprendedores. Plomeros, albañiles, peluqueros, peluqueras, electricistas, los que confeccionan ropa, los que hacen comida, los que cortan el pasto. Todos aquellos que tengan un oficio pueden encuadrarse en este sistema donde lo que se busca es pasar a ser parte de la economía formal. Y también tiene otros beneficios. Yo te decía recién el de la obra social y el del aporte jubilatorio. Pero también tiene otro. Todos aquellos monotributistas sociales, sus hijos pasan a recibir el salario familiar como cualquier trabajador. O sea, dejen de recibir asignación y pasan a recibir el salario, que es un poco más que la asignación. Pero bueno, es un reconocimiento también del Estado a estos trabajadores como cualquier otro trabajador de una fábrica, del municipio o de cualquier otro negocio. Pasan a tener los mismos derechos los hijos de estos trabajadores. ¿Esta experiencia es primaria en la ciudad? ¿Ya hay antecedentes? ¿Hay otros inscriptos de años pasados? No, esto ya viene con el gobierno anterior. No se manejó muy bien, y hay que decirlo, porque lo que se generaron fueron monotributos sociales a la manchancha. Eso no ayudó, eso desvirtó. Y en muchos casos lo que generó fue deuda de esa gente que se le dio el monotributo sin explicarle para qué sirve, deuda con la AFIT. Porque tenemos que recordar esto, sos un monotributista social, tenés una relación con la AFIT, tenés que pagar 209 pesos con 50 por mes, si no vas a ser deudor de la AFIT, porque vos vas a tributar, porque vas a facturar. Entonces, hay que tener en claro esto, porque se generó en un montón de gente un montón de deuda. O sea, por eso insistimos que tiene que ser gente que ya emprendió, que está haciendo algo, que vende pan de manera sistemática, para poder dignificar, digamos, su tarea e incorporarla a la formalidad del trabajo. Requiere de una responsabilidad, hay que pagar, porque si no pagas, perdés los derechos y perdés los beneficios. Pero si vos estás trabajando, bueno, tenés la posibilidad de poder hacerlo. Si no, no te anotarías en el monotributo social. Por eso es importante este espacio de capacitación que generamos cada dos meses, la tercera o cuarta vez que la gente del Ministerio viene, y trabajamos de manera coordinada para poder dar respuesta a la población y poder mejorar las condiciones de la gente. Porque la única forma de generar una sociedad más justa y equitativa siempre, siempre, es a través del trabajo.